Bueno, chicas, están mirando un poquito, momento de descansar un ratito. Sí, la verdad que una emoción terrible, Argentina se la merece y la verdad que ojalá, ojalá y salga campeón. Exactamente. Ojalá es una ilusión terrible. Bueno, ¿qué? Eso se trata, ¿no? Claro. Obvio, sí, eso es el tema. O sea, muchos nervios, mucho sufrimiento, pero bueno. Valió la pena. Valió la pena todo. El debut terrible. Vamos a salir campeones. Muchas gracias. Se recrudecen los cánticos. Claro. Así es. El entusiasmo. Vuelve a crecer con más bengalas, patrias. Atención, que las cámaras reflejan lo que está aconteciendo acá en el centro del mandapeatón Francisco. Pura fiesta, el ganabía, celebración, sentimiento de patria. Acérquense. Muy bien. Bueno. Hola, ¿qué tal? Una alegría bárbara esto. Esperemos que sigamos. Así hasta la final. El que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés, ¿están diciendo? Sí. ¡Vamos! ¡Vivu! ¡No te mueras nunca, vivu! ¡No te mueras nunca, vivu! ¡Oh, А cả입니다, la que lo parió! ¡Aca menor, ácelero! ¡Oh, oh, oaa! ¡Qué carire! ¡Qué carire! ¡Qué carire! ¡Qué carire! ¡Vamos, vamos,� tenga, vamos! ¡Aguanta, Argentina! ¡Aguanta, Argentina! ¡Aquanta, Argentina! ¡Ay, ¿qué carire! ¡Vamos, Camiaciá! Bueno Felicísimo Estenuado, estresado, pero contentísimo Después lo pasamos Pero vamos a ir, vamos a ir A la final llegamos seguro Muy bien Bueno, señor Un momento de nieve De cotillón Llegó el cotillón al Matapeatón El cotillón Con los colores de la patria Si esta no es la fiesta de la patria ¿A dónde está? ¿A dónde está la fiesta? Si no es televisada Por las cámaras de la OCDV ¿Qué? ¿Qué? Sí, sufriendo mucho Sufriste muchísimo Demasiado ¿Cómo? Sufriste muchísimo Sí, sí, estaba que lloraba ¡Vamos, ya la papá! ¡Muchachos! ¡Ahora no van a evolucionar! ¡Quiero ganar a ser! ¡Argentina! ¡Vamos, carajos! ¡Vamos, Argentina! ¡Muchachos! ¡Lsellón! ¡Por la tienda! ¡Alentando los anones! Bueno No, no, a mí no Sufrieron mucho, ¿no? Pero están acá ¿Qué? Qué lindo, ¿no? Qué lindo momento Hermoso Uno pensaba que Que no iba a poder ser realidad Y es realidad Esta selección que no Que no nos deja de a pie No, totalmente Feliz, contento Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toda la ilusión intenta! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Sí, ya pasamos en la semana A la semifinal Y vamos a pasar a la final ¡Vamos! 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 ¡Vala! ¡Vamos!